Duran. Regístrense, vamos a participar como a la democrática en la Convención Nacional Morenista del 5 de febrero en el Monumento a la Revolución y confío en que John Ackerman, Paco Ignacio Taibo, Pedro Miguel, el Fisgón, todos los que están convocando, abran el micrófono, nos permitan participar en la plenaria también, no sólo en las mesas de trabajo para someter a votación y que haya una reforma estatutaria profunda en Morena para desaparecer la Comisión Nacional de Encuestas Patito porque ya no queremos más imposiciones, más dedazos, porque las encuestas han sido solamente una mascarada para disfrazar esas imposiciones y dedazos. Las encuestas Patito no unen a Morena, dividen y además no es democrático. Los partidos modernos en todo el mundo de izquierda y progresistas hacen métodos, realizan elecciones primarias. De ahí surgió precisamente Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, de una elección primaria en donde la gente decidió. Por eso su triunfo fue arrollador y es una gran esperanza para Chile. Nosotros queremos seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se consulte a la gente, que hay una elección primaria. El presidente pone el ejemplo, consulte al pueblo. De hecho, su ratificación de mandato tiene que ser así, con casillas, que se instalen todas, que no se haga pato el INE y que instale todas las casillas para que el pueblo decida con su voto libre, secreto y directo ratificar a nuestro presidente de la República. Por eso Morena no puede seguir con los ojos vendados y tratar de imponer la candidatura presidencial, que sea.